En medio de la algarabía de alumnos, padres de familia, maestros y visitantes de diferentes comunidades, se realizó la entrega oficial de la moderna infraestructura de la institución educativa Ciro Alegría de Guairacitana. La comitiva regional estuvo encabezada por el gobernador regional Porfirio Medina Vásquez y el gerente subregional de Chota. La institución educativa Ciro Alegría no solo beneficia a pobladores de Chota, sino también a estudiantes de Bambamarca, por lo que representantes de la Municipalidad Provincial de Bambamarca y de la Municipalidad Distrital de Chalamarca resaltaron la importancia de tan anhelada obra. Y felicitar pues al gobierno regional a través de la sugerencia por esta linda infraestructura. Yo creo que esta es una institución educativa, creo que en pocos lugares, en pocas provincias se pueden ver el nivel de diseño, el nivel de arquitectura, el nivel de la distribución que tiene y creo que hay que saber reconocerlo. Pues felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias señores funcionarios del gobierno regional por preocuparse por la educación de los niños y jóvenes en la zona rural. Pues a nombre de la Municipalidad de Chalamarca, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y nuestra eterna gratitud por este gran proyecto. La construcción de esta moderna infraestructura y apropiado equipamiento permitirán que los profesores realicen un mejor desempeño en sus labores y los alumnos se sientan motivados para mejorar su rendimiento educativo. En las redes sociales yo vi las fotografías de este colegio, yo comentaba, este es el colegio, este es el coloso de Bairacitana y eso gracias a la voluntad política, pese a los recortes económicos que ha sufrido el gobierno regional, pero ellos han tenido la firme decisión de tener que hacer este proyecto. Yo agradezco de todo corazón, señor Presidenta Regional, por tener la voluntad y la decisión firme y política de hacer este tipo de inversiones, porque sin educación, sin salud, la población no camina. Son 23 años de historia de este colegio, uno de los mejores colegios, si hablamos a nivel lo que es rural, de todo lo que es la subregión, que nadie lo ha hecho. Docentes, alumnos y padres recibimos con orgullo y con grandes expectativas de las nuevas instalaciones de la adquisición alternativa, que nos referirá al sitio de estudiantes, a muchos estudiantes que nos damos reto para hablar de compromiso sobre la prioridad alternativa. Aquí estamos con todas las ganas de intensidad y de emoción para seguir con los objetivos propuestos de una institución inclusiva, participativa, de manera universal, de derechos de calidad alternativa, consolidando un proyecto colectivo que dará identidad a esta institución. Es importante destacar la participación de los miembros de las rondas campesinas, que en todo momento buscaron llevar adelante este importante proyecto educativo para su caserío. Ha llegado la hora de la verdad, ha llegado este sueño a mi lado, que por años lo tuvimos que soñar aún más siempre. Esta es la lucha de la organización, es el producto de las rondas campesinas. Y también, hicieron la licencia a los profesores que les hicieron un gran reto. Ahora tienen la infraestructura moderna, cómoda, ocupada, el recurso humano, ahora se produce la experiencia secreta y se tiene la maceta. Ahora lo han venido haciendo. La subgerencia regional de Chota no solo viene realizando la construcción de infraestructura educativa, sino que además ejecuta diversos proyectos que buscan desarrollar las comunidades más alejadas de su jurisdicción. Y con Porfirio Medina, una sola decisión, una sola decisión de hacer el colegio. A pesar del bloqueo económico, que es un aso objetivo del gobierno central, hemos hecho algunas cosas en la región. Y ahora la infraestructura cabe mencionar, por ejemplo, algunos colegios allá en Chabalanga la escuela de Cochabalanga, la escuela de Sarabanga, allá en la escuela de La Moranga, la escuela de Macha y Tumbo, la carretera de Chabalanga, que tú que estás acá en el resto de siete bollos de graduación, la carretera de Pente Roja-Chivín. Hemos entregado estos días dos instituciones educativas, allá en Putaxi, en Tentadona. Y el día de hoy estamos aquí, entregando esta infraestructura moderna para el Colegio de Ciudad de Villa de Sarabanga, porque somos conscientes, compañeros, que los hijos de las patasinos también tienen derecho a una depresión de calidad, compañeros. El gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, resaltó el trabajo realizado por los pobladores y autoridades para conseguir la construcción de tan importante proyecto educativo e invocó a los jóvenes a continuar estudiando para buscar el desarrollo sostenible de la región. Recuerdo aquí que vinimos a anunciar este colegio en medio de una lluvia, y allí dijimos que este colegio se hacía así o sí, y me da intensa alegría que la vida nuevamente nos haya dado esa posibilidad de venir aquí cuando ya está todo construido. Estoy en manos del campo, y hoy no hay motivo, no hay razón para quedarnos al margen del colegio de la escuela. Necesitamos hoy más profesionales y los que salen de estos colegios que vayan a la Universidad de Chocas, que vayan a los institutos para que mañana más tarde también construyan una caja marca que todos aspiramos construir, una caja marca libre sin injusticia y social. Y en esta ocasión, les entregaron esta pequeña contribución del gobierno electoral de Cajamarca. Estamos por inaugurada esta infraestructura del colegio Ciro Alegre y Abazán a sus 23 años de creación. Muchísimas gracias hermano. ¡Viva Cajamarca! La emoción era notoria en los estudiantes y padres de familia al ver hecho realidad un sueño que por muchos años albergaron. Gracias al profesor Porfirio Medina Vásquez. Agradecerles mucho a ellos el esfuerzo que han hecho para ubicarnos acá a un colegio tan moderno. ¿Quién beneficiará acá a Beliandina, Nuevo San Juan, Puso que pertenece a la marca y una parte de Nombrar y también Guayastán? Nos sentimos tan contentos. Nos orgullosos estamos, hombres y mujeres. La verdad que nos sentimos tan contentos el día de hoy, haber inaugurado esta obra tan moderna que nos dará para el futuro para la educación de los niños que están viniendo. una. Eres tú, bella y reluciente, hueinaya citana. En tu corazón florece una buena educación. con tu colegio Ciro Alegria basado en orgullo de la región que hoy a todos nos ilumina con sus paredes fuertes y su techo de Tejandina. Me hago presente para agradecer de todo corazón al señor Orlando Rodríguez, gerente de la subregión y también aprovechando esta ocasión a Porfirio Medina, gobernador de la región. A todos ustedes les digo, como alumnos de esta institución, sigámonos siempre unidos y digamos viva la educación. Gracias. Gracias por hacer la construcción, una moderna construcción, que ha hecho que nosotros podamos estudiar con mucha mejor educación. Quiero agradecer de corazón al presidente regional por su bonita obra que nos ha brindado en este año. Estamos agradecidos totalmente por esta institución educativa que es totalmente moderna y gracias por él y siempre quedará su nombre en alto y es por eso que siempre lo vamos a recordar y vamos a agradecer donde quiera que estemos. Nosotros tendremos una mejor educación, va a haber muchos alumnos más y el sueño se ha hecho realidad que Guairacitana tenga este moderno colegio. Estamos súper contentos con esta nueva infraestructura moderna, la cual estamos muy agradecidos. Estamos muy agradecidos y que de hoy en adelante estudiaremos más y no lo desfavoraremos. La institución educativa Ciro Alegria Bazán se ubica a 3.200 metros sobre el nivel del mar en el centro poblado de Guairacitana, distrito de Chalamarca, provincia de Chota y beneficia a cerca de 300 estudiantes. La nueva infraestructura educativa cuenta con 5 aulas, aula de innovación tecnológica, dirección, sala de profesores, sala de usos múltiples, ambiente para cocina, depósito de material deportivo, batería de servicios higiénicos para varones y mujeres que contará con un tanque biodigestor de 3.000 litros. Asimismo, tiene una loza deportiva multiusos techada con estructura metálica y planchas de policarbonato, graderío de concreto simple y rampa de acceso al área de aulas, además de contar con un cerco perimétrico. Conjuntamente con la infraestructura levantada se otorgó el mobiliario escolar para las 5 aulas, el mobiliario y equipos de cómputo para el salón de innovación tecnológica, mobiliario con material educativo para la biblioteca, el mobiliario para el laboratorio y sala de usos múltiples, material deportivo, menaje de cocina y mobiliario para la dirección. Mejorar la calidad educativa en la región es el reto del Gobierno Regional Cajamarca.